Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente. Mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy vamos a hablar acerca de qué es el consumismo y cuáles son los factores que lo componen. Bienvenidos. El consumismo puede referirse tanto a la acumulación, compra o consumo de bienes y servicios considerados no esenciales como al sistema político y económico que promueve la adquisición competitiva de riqueza como signo de estatus y prestigio dentro de un grupo social. El consumo a gran escala en la sociedad contemporánea compromete seriamente los recursos naturales y el equilibrio ecológico. El consumismo, entendido como adquisición o compra desaforada, idealiza sus efectos y consecuencias asociando su práctica con la obtención de la satisfacción personal e incluso la felicidad. Dentro de las motivaciones sociales, que son las más fuertes, encontramos la búsqueda de estatus, determinada por el nivel socioeconómico en el que el consumo crece, por lo general en la medida en la que se eleva este nivel. También están las motivaciones afectivas, determinadas por el grado de aceptación o rechazo social o grupal por poseer o no un bien. Y por último encontramos la masificación, que es una motivación en la medida que un producto es poseído por la mayoría de las personas, se eleva la presión para que los que aún no lo tienen lo compren. El consumismo es incentivado principalmente por la publicidad, que en algunas ocasiones consigue convencer al público de que un gasto es necesario cuando antes era considerado un lujo. La baja calidad de los productos, que conlleva un periodo de vida relativamente bajo, los cuales son atractivos por su bajo costo, pero a largo plazo salen más caros y más dañinos para el ambiente. Es lo que llamamos la obsolescencia programada, de la cual hablaremos en próximos videos. Algunas patologías como la obesidad o la depresión nos hacen caer más fácilmente en la publicidad engañosa, creyendo con esto que podemos seguir consumiendo indiscriminadamente alimentos y bebidas, para luego resolver el problema comprando artículos milagrosos u otro tipo de productos. El desecho inadecuado de objetos que pueden ser reutilizados o reciclados, ya sea por nosotros o por otros, también hacen parte de las presiones sociales y culturales de nuestra sociedad de consumo. El consumismo se caracteriza por usar productos de un solo uso o de un número pequeño de usos, en lugar de productos más duraderos. Usar envases no retornables en lugar de retornables, maquinillas desechables en lugar de navajas intercambiables, bolsas de plástico de supermercado en lugar de bolsas resistentes, botellas de agua en lugar de agua de los grifos, son algunos de los ejemplos más comunes. Uno de los grandes problemas del consumismo que nos aqueja hoy en día, es la excesiva utilización de empaques plásticos. Podemos cambiar este tipo de envoltorios por otros materiales, que sean mucho más amigables con el ambiente o que puedan ser usados de nuevo y de manera continua. El ideal no es que se haga un aprovechamiento de los residuos, aunque debe hacerse, sino que debemos consumir menos, gastar menos recursos para poder tener un ambiente sano y una calidad de vida aceptable. Bien, y eso ha sido todo para el video de hoy. Por favor, déjennos en la caja de comentarios qué otras formas consideran ustedes que podemos considerar como consumismo. En el próximo video vamos a hablar de cuáles son las metodologías, las formas, las costumbres que podemos tener para dejar de ser consumistas. Por favor, suscríbanse, denle clic a la campanita para recibir nuevas notificaciones cuando tengamos nuevos videos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!